La dejó un día sin ensayar, pero ella está preparada, se siente segura. Y con la ayuda de Johnny Lozada, ella preparó el tema Qué Rico el Mambo. Así que vamos a ver qué ricos estuvieron esos ensayos. ¡Johnny! ¡Ay, qué emoción! Yo creo que Chalimar tiene todo lo que se necesita para poder ser una ganadora en este evento. Tiene un carisma espectacular. Cuando baila, tú sientes la gozadera y eso es más que importante. ¿Me pueden poner un poquito de hielo? Un poquito de hielo o algo. Yo puedo. ¿Estás segura? Sí. ¿Tú te zumbas? Dale, sí vamos. Y ella tiene todo lo que se necesita. Buen cuerpo, buena cara, buenos movimientos y un sabor que... ¡Qué pena me da la competencia, sinceramente! ¡Qué pena me da la competencia! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Bravo! ¡Pero divino mis dos boricuas! ¡Divino! ¡Chalimar! ¡Me encantó! ¡Párate por aquí! ¡Johnny, un besito! ¡Mi gran amigo! ¡A ver aquí! ¡Ven para acá, Chalimar! ¡Que quiero ver qué opina Osmel, que está, mira, combinado de este baile! Bueno, Chalimar, se veía que no estabas nada adolorida hoy. A ella le duele el cuello, pobrecita. Estuviste maravillosa. Fue para mí la mejor de todos. Eso. Claro. Estaba al lado de Johnny, que es un gran bailarín, que debe estar en mira a quien baila. Estuvo muy bien, los movimientos muy definidos. A pesar de la coreografía era un poquito difícil, pero me gustó mucho.